Hola, visita el canalito de mi amigo Bebenubi, suscríbete, el link está en la descripción Descarga gratis la aplicación, que mover es de Minecraft y diviértete mucho, el link está en la descripción Hola, ¿ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet Descárgalo ya, es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video Adiós y diviértete con el videito Muy bien, bueno, pues no hay nada Oh, claro que sí, mira Oh, ¿qué es esto? Es el mapa que estábamos buscando Oh, lo encontraste Ay, qué bueno, Aena Muy bien, vámonos A ver, tenemos que irnos de inmediato Vámonos para acá, rapidísimo Muy bien, a ver, a ver, vamos a investigar este mapa que tanto trae Vámonos rapidísimo, Aena Sí, ya vengo contigo, no te preocupes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, 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 bien A ver Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo A ver Bien ¿Qué es esto? A mí también Oye, pero ¿qué es esto? Sabio Pero se ve en el mar No, yo creo que lo mejor es que vayamos acá primero ¿Qué tal si no encontramos nada ahí? Tenemos que regresarnos Oh, bien, 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 bien pensado en Muy bien Solo que tenemos que rodear este bosquecito Así Perfecto No sé qué es lo que nos vamos a encontrar allá adentro Ay, la verdad ni yo tengo idea Solo espero que sea algo bueno y genial Sí, lo sé A ver, a ver, a ver Ay, se ve tan bonito el agua Mira nada más Mira nada más Mira nada más Mira nada más A ver Listo Ahora ya llegamos por aquí Perfecto Ay Lo bueno es que estos muros Ya no significan nada para nosotros Porque los podemos atravesar como si nada ¡Pu! 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 Vamos a ver ¡Bien! Ya atravesamos esos muros Y ahora vamos a ver con qué nos encontramos acá ¡Oh, me parece genial! ¡Bien! No sé cuál va a ser la sorpresa de aquí No tengo la menor idea de qué va a pasar A ver ¡Au! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, esto también! ¡Cuidado, cuidado! ¡Au! ¡Ay, sí dolen esas caídas! ¡Cuidado! A ver, ya estamos aquí No sé con qué nos va a salir esto No tengo la menor idea A ver Vamos 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 rapidísimo Cuidado A ver No sé si sea para arriba Para abajo No sé si hay más lugares ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ahí, Aen! ¡Cuidado! ¡No te vayas a dejar caer! No te preocupes Mira Yo soy todo un profesional en estas acrobacias Y a ver ¡Oh! 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 ¡Pero qué genial! Yo también lo quiero hacer ¡Oh! ¡No! ¡Muy bien! Le hiciste muy bien a Aena Vamos a ver 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? Lo que es allá arriba Muy bien Voy a ver si puedo arrojar ¡Oh! Sí va a llegar ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Escalemos a Aena! ¡Oh! Muy bien Solo que yo no escalo Yo te espero ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! 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 ¡Ay! Eso estuvo Eso estuvo bastante Bastante tenebroso Antes no me destruí ¡Oh! Lo sé Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es para acá al parecer? Muy bien ¡Oh! ¡Ahí ve un cofre! ¡Oh! ¡Ya subiste! ¡Sí! ¡No te iba a dejar aquí! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? No lo sé Pero tienes un equipo ¡Oh! Muy bien Ahora vamos a regresar Y vamos con el sabio ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vente! ¡Vente! ¡Aena! ¡Está aquí conmigo! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Oh! ¡A ver! Voy a ver si puedo meterte aquí ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya vienes conmigo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Qué divertido paseo en... ¡Vámonos! ¡Vámonos que tenemos que llegar para allá! ¡Sí! Oye, aunque ya me estoy cansando de remar Pero no importa Así va a ser más rápido que nada A ver, a ver, a ver, a ver Necesitamos llegar hacia allá Vamos a ver con qué nos encontramos Oye, pero ¿qué no debíamos encontrar? Bueno, a ver ahorita qué hay Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo ¡Ay! ¡Pero me da miedo entrar al agua! ¡Oh! Sí, lo sé a hensi Bueno, ¡vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es esto! ¡Oh! ¡Listo! Me coloco esto ¡Uy! ¡No viene arena! ¡Se quedó allá! ¡Oh! 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 ¡Qué es esto! ¡No! ¡Dios, me está rojando! ¡No! ¡Oh, no estoy aquí! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Vamos, hoy! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Qué suerte! ¡Oh, niño, qué haces aquí! No sé, vine a investigar y me encontré con esto ¡Oh, bueno! Ya que has llegado aquí, quieres entrar a la montaña, ¿verdad? ¡Sí! Llévatelo de aquí, con esto podrás entrar ¡Oh, genial! ¿En serio? Sí, claro, yo no miento ¡Oh, muy bien! Ponte esta armadura, esa armadura que traes no te servirá para nada ¡Oh, perfecto! Mmm, y esta es la entrada, ¿verdad? Sí, sí, úsalo con cuidado ¡Oh, muy bien! ¿Esto qué es? ¡Oh, ten cuidado porque se puede hacer un gran caos! ¡Oh, ya vi! ¡Wow, qué genial! Bueno, necesito ir por Aena ¡Muy bien, Aena! ¡Hemos llegado! ¡Oh, sí! A ver, vamos a utilizar esto ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira lo que pasó! ¡Oh, qué es eso! No sé, se abrió este lugar A ver, ¿bajamos? Bueno Pero con mucho cuidado A él Y claro ¡Ay! Un esqueletito ¿Qué habrá aquí? No lo sé, pero tengo muchísimo miedo Sí, lo sé Pero no, no tengas miedo Venimos juntitos A ver, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Oh! ¡Más enemigos! ¡Bien! ¡Esto está bastante raro! ¡Oh, qué es eso! ¡Es una criatura rara! ¡Atácala! ¡Oh! ¡Me da miedo! No te preocupes Yo te defenderé ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! Logramos destruirla ¡Oh, bien! Cuidado que ahí viene un creeper ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¿Pero qué es lo que nos dio? ¡Nos dio huevos! ¡Oh! ¿Qué es esto? No lo sé Pero ten cuidado con lo que haces Muy bien ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡No puedo dejar de aparecer más y más! ¡No, no, no, no! ¡No puedo cambiar de arma! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ay! ¡Están apareciendo más! ¡Los voy a tirar! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me cae en la lava! ¡Ya no puedo salir! ¡No! ¡Este es mi fin! ¡No! 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 ¡No!